Hijo de su puta madre Que hongo amigo de youtube La green7890 con uno gameplay de minecraft Esta vez se volvieron a salir Dos, dos putas vacas Como es que se salen, no se No tengo la puta idea de porque se salen Este pinche hijo Me la tiene totalmente en contra mía Porque no se Ya se me quemo este arbol Por cierto Que vamos a hacer, voy a tratar de Sembrar las putas patatas Papas como quieran llamar ustedes Mita madre Disculpenme amigos Es que tuve una pequeña interrupción Perdón, de nuevo Voy a instar el papel La puta madre, no tengo espacio Adivinen donde yo saqué La puta madre Este pinche hijo acá es más complicado Que tengo que Recuerda diferentes estrategias Voy a tener que hacer otro Voy a tener que ordenar Los putos cofres Espérate, esta de donde salió No, pues habrá la chingada A ver, voy a guardar esto y esto Esto También lo guardo Este también Voy a guardar algunas cosas Aquí Esto y esto Y esto Y esto Y esto Voy a tratar de ahorrarme el mayor espacio posible Acá me la pongo A ver Si tengo El papel no lo tengo El papel está Aquí está el papel ¿A dónde están los libros que tenía? ¿Dónde tenía estos putos libros? Aquí están No me puedo Ay, aparte no tengo mucha experiencia Para andar Encantando Voy a tener que volver a Ah, no me vengas a fregar Por favor Vean esta cubeta Y la alzada Para empezar A sembrar Las Potatos Con mi nueva Resistencia No Que evita las arañas En teoría No entra ni Dios Digo en teoría Porque En una de esas Va a salir Que las arañas Ocupan solamente Un pequeño espacio Y a A chingar Su mouse De nuevo Aquí va una Y aquí va otra El mejor lugar Para sembrar Por aquí Por aquí El agüita Creo que con una más Si ya Si exactamente Con una Era suficiente Ponemos Ponemos Y ponemos Vamos a poner Antorchas Y vamos a Sembrar ¿Qué tal esto? Te dejo Ay no mames Me equivoqué y listo ya tenemos papas y en teoría con todas las fuentes de alimento que tengo no me debo preocupar de ninguna manera por morir de hambre según yo así vamos a dormir un poco lol parece una nariz como dije en teoría ya tenemos suficientes fuentes de alimento estúpidas vacas en serio porque vacas estúpidas chingan su madre entonces bueno tengo que ordenar los cofres están de la chingada entonces como tendría que ordenar aquí tenemos tierra entonces creo yo que en un cofre debían ir elementos de construcción como madera, piedra, tierra, arena, cosas así ¿no? vamos a echar todo esto donde quepa ya no cabe más vamos a echarnos este y este echamos esto, esto esto ya no cabe ninguna vamos a echar todo esto tenemos esta y esta esto, esto, esto esto, esto y esto muy bien y en esto tenemos ganado bien entonces en el primer cofre creo que en este vamos a echar todos materias de construcción vamos a tomar esto así rápido y vamos a echar esto, 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 esto y esto todo lo que quepa todo, todo luego vamos a chingarnos esto todas madres y vamos a echar este este, este, este y este no, este no vamos a echarnos esto también ya no me cabe más ya en este cofre creo que sería conveniente poner alimentos vamos a poner este aquí y este aquí y este aquí y este aquí y este lo movemos acá esto aquí, esto aquí el huevo no no puede contar como alimento en el puto juego entonces lo dejo aquí listo aquí que más que más, que más ok en este que más podemos hacer bueno esto no no, ya no cabe aquí nada vamos a ver ver v lo y Gracias por ver el video. 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 Bueno pues... Pues hasta aquí dejamos este gameplay de hoy. Si te gustó dale like, comenta y suscríbete. Visita mi blog de FreeCream.Blogspot.com. Visita nuestro forum en internet. Dame like en Facebook Green7890. Y sígueme en Twitter. Todo la información está en la descripción del video. Hasta la próxima.